Un cordial saludo, estimados estudiantes, estimados docentes, estimada comunidad neogranadina. Mi nombre es José Guillermo Cogoyo Rincón, soy docente tiempo completo aquí de la Universidad Militar Nueva Granada, adscrito a la Facultad de Estudios a Distancia, Programa de Ingeniería Industrial. Acordémonos que estas sesiones, estos espacios son motivados desde la Asignatura de Gestión Tecnológica y por lo tanto hoy traigo un gran invitado que es egresado de nuestro Programa de Ingeniería Industrial, profesional ya, y el ingeniero José Alexander González Tarazona. Entonces, ¿por qué esta entrevista? Porque él, pues por algo muy interesante e importante, él se encuentra actualmente estudiando y terminando una maestría en analítica de datos, un tema de actualidad que tiene que ver con el mundo de ahorita en el sector real y pues hay una gran acogida con estas temáticas tan importantes. Queremos recibir de él esa experiencia interesante de qué es estudiar analítica de datos. Por el momento, pues conozcámoslo un poco a él y Alexander, pues empecemos la entrevista, empecemos la primera pregunta, ¿cuánto hace que te graduaste? Gracias, ingeniero. Primero de todo, extender un gran saludo a la comunidad no granadina y muchas gracias por la invitación, ingeniero. Bueno, la fecha de egreso mío fue en marzo del 2020, que me gradué como ingeniero industrial con mucho orgullo. El tiempo que duré como estudiante fue alrededor de cinco años y medio y el tiempo de ingeniero actualmente son dos años que llego de haber obtenido el título. Pues un estudiante sobresaliente, un estudiante pilo y pues bueno, cuéntanos acerca de esa experiencia, ese sentimiento cuando recibiste ese cartón de ingeniero industrial de la Universidad Militar Nueva Granada. Muy buena pregunta, ingeniero. Y pues eso me trae a colación muchos buenos sentimientos de orgullo, ya que mi tesis fue laureada por una obra que realicé sobre manuales de procedimientos en opciones de grado, un aporte significativo para esta universidad y para desarrollarme como profesional. Bueno, ahorita con este nuevo derrotero de estudiar una especialización, en este caso una maestría, ¿por qué maestría no especialización? Gracias, ingeniero. Sí, por la pregunta. Esencialmente, no especialización porque consideré que la analítica de datos es un tema no complejo, pero que requiere de bastante práctica y profundización, razón por la cual opté por inclinarme a la maestría. Aquí ya, al optar por este tipo de pregrado, tengo yo más tiempo para investigación, tengo yo más tiempo para interrelacionarme, para hacer mejor las cosas y esto es básicamente las razones por las cuales elegí estudiar maestría. Recordemos que una maestría, obviamente, nos da un poquitico más de alcance hacia el área investigativa. La maestría también nos permite, no solamente un año más de estudio en adquirir competencias frente a una temática, sino son ya apetecidas desde el ámbito laboral. Entonces, es una recomendación también a ustedes, estudiantes que no solamente se queden con el pregrado, sino que empiecen a escalar académicamente ese nivel tan importante y ojalá se enfoquen como lo hizo nuestro estudiante Alexander, ya con una maestría. ¿Por qué ahora el tema de analítica de datos? Cuéntanos. Bueno, ingeniero, el tema de analítica de datos lo elegí porque sin duda alguna en las organizaciones se convierte en uno de los activos más preciados. Y entonces, pienso que el estudiar analítica de datos va a ser de mucha entrada, va a ser de crear nuevos retos en el mundo de la data y que sin duda alguna va a servir mucho para las organizaciones y esto es un tema que día a día está escalando nuevas fronteras. Día a día uno tiene que actualizarse y sin duda alguna es una temática que es muy representativa para la parte de las compañías. Es algo que está definitivamente de moda como la inteligencia artificial, está de moda el machine learning, el deep learning y pues bueno, sí, efectivamente desde mi punto de vista, también como ingeniero industrial y lo que he analizado del sector real hoy en día con la industria 4.0 es una de las mejores opciones. Irse por estas áreas de estudio y de profesionalización y especialización en este sentido, la maestría de analítica de datos que nuestro egresado José Alexander está cursando. Cuéntanos la relación que ha tenido este nuevo derrotero de estudios con la ingeniería industrial. Sí, ingeniero, la relación es muy voluminosa, sin duda alguna. A lo largo del pregrado puedo yo concluir que un 90% y si no es más, están los estudiantes tratando temas de analítica de datos, razón por la cual tiene mucha, mucha relación con los temas vistos en el pregrado. Ok, es decir, ¿hay algunas materias que efectivamente te han servido del pregrado para poder cursar la maestría en analítica de datos? Totalmente, profesor, porque al comienzo, diría que en general en todas las ingenierías, empezamos a ver asignaturas de ciencias básicas. Esto es un insumo que nos sirve para estudiar la maestría que en el momento estoy cruzando. Asimismo, dentro de las materias propias de ingeniería industrial, existen diversos temas relacionados con esta temática. Por ejemplo, logística de mercados, ingeniería de métodos, programación, la parte estadística, son algunas de las asignaturas que tienen mucho que ver con la analítica de datos. Entonces, al yo comenzar este pregrado, me sirvió de mucho esas bases y por eso invito a estudiarla. Qué bueno, qué interesante. Cuéntanos, tus compañeros de ahora de maestría, qué profesiones tienen. Cuéntanos, ¿hay otras áreas, aparte de la ingeniería, que estudian analítica de datos? ¿Qué pregunta tan interesante? Sí, ahorita la analítica de datos es una disciplina que no necesariamente la están estudiando los matemáticos, los ingenieros, sino que se prolifera en todas las profesiones. No obstante, pues, de acuerdo a su pregunta, mis compañeros, en gran número, son ingenieros de sistemas, ingenieros industriales y estadísticos. Pero también aquí encontramos matemáticos, médicos, administradores financieros, administradores de empresas y en ocasiones algún psicólogo. Entonces, las bases de la carrera de ingeniería industrial ayudan bastante para el que desarrolles tu nueva maestría, ¿es correcto? Correcto, ingeniero. Como yo lo decía anteriormente, en la ingeniería industrial, específicamente, aquí en la Universidad Militar Nueva Granada, quedamos con bases muy importantes, como lo decía anteriormente, la parte matemática, la parte estadística, la parte de programación y, en general, como le decía, en casi todas las asignaturas estamos de la mano tratando temas de analítica de datos. Perfecto. Alexander, ya entrándonos más hacia la analítica de datos, ¿qué es la analítica de datos? ¿De qué se trata? ¿Qué abarca? Cuéntanos. La analítica de datos tiene muchas vertientes. El aprendizaje de máquina, las herramientas de business intelligence, crear dashboards, donde después de trabajar la data y obtener los resultados que queremos, de ahí la parte organizacional puede tomar las mejores decisiones. Entonces, básicamente, la analítica de datos es para darle más solidez a las empresas derivadas de la toma de decisiones. A grandes rasgos, ese es el objetivo de estudiar o de tener conocimientos en analítica de datos. Ok, qué interesante. Entonces, por ejemplo, contémosles a nuestros suscriptores las fortalezas que debe tener un profesional para lograr con éxito estudiar analítica de datos. Sí, las fortalezas que debe tener es, en primera instancia, tener bases de programación, de lenguaje de programación, tener buenos hábitos matemáticos, tener una capacidad de análisis y, lo más importante, tener una constancia o una disciplina y querer hacer las cosas bien. Pienso que eso es lo primordial. Entonces, es una invitación desde esta perspectiva, para que ustedes estudiantes, por favor, entiendan que la carrera y las temáticas que ustedes abordan en el desarrollo de cada una de sus asignaturas son insumos necesarios para que afronten estos nuevos retos de adquirir conocimiento o para la adquisición de este nuevo conocimiento de tecnología avanzada para lo que es la industria 4.0. En ese orden de ideas, comparto al 100% lo que dice nuestro estudiante. Efectivamente, el álgebra lineal, matemáticas, los cálculos, los métodos numéricos, las estadísticas, la ingeniería, el tema de operaciones, operativa 1, operativa 2, los métodos, las, vuelvo y repito, son las mismas formulaciones de proyectos, son bases necesarias para que ustedes afronten, obviamente, estas nuevas metas, que es una de las que está realizando nuestro estudiante. Y cuéntanos de qué consta la maestría, cómo es su pensum, qué tienes que estudiar, cuántos semestres son. Claro, ingeniero. La maestría a costa de cuatro semestres es una carrera diseñada para todos, inclusive para los que no tienen conocimiento en R y Python, que son los lenguajes de programación que se utilizan a lo largo de la maestría. Yo quiero hacer un énfasis acá, porque muchos dirán, bueno, pero yo no sé nada de Python, yo no sé nada de R. Tranquilos, si usted es de esos, ustedes son de los míos. A mí me pasó igual, yo tenía poco conocimiento en estos lenguajes de programación. Entonces, en la universidad, primero que todo, hacen unos cursos iniciales con los muchachos o personas que se inscriben al programa. Entonces, se hace un curso de Python y de R para tener unas bases básicas para dar inicio a este camino interesante que es la analítica de datos. Como nivelatorios. Como nivelatorios, sí. Hay algunos que ya la tienen clara, pero personas como los que en principio no sabemos, pues es de gran ayuda y después de cursarlas podemos empezar a lograr los objetivos en esta carrera. Dentro de las asignaturas, ya hay algunas que son obligatorias y otras que son optativas. Dentro de las obligatorias, se encuentran la estadística para la analítica de datos, métodos para analítica de datos, que fue una de las asignaturas que más me gustó. Se ve bases de datos, big data, ya son las obligatorias. Y una parte que trata de un seminario, que eso es relacionado con la metodología de la investigación. Ya existen otras asignaturas que son las selectivas u optativas. Personalmente, yo he elegido estudiar visualización en analítica de datos. Marketing analytics. Oritica pienso e inscribir lenguaje natural. Existen también otras que son redes neuronales, deep learning y la otra inteligencia artificial. Entonces, en esta serie de campos es opcional para el estudiante elegir por qué línea se profundiza. Entonces, miren, estudiantes, lo interesante y todas las áreas y líneas puede decirse de investigación que abarca analítica de datos. Entonces, definitivamente acompaña ello, pues, este enfoque tan preciso que hoy en día las corporaciones y la industria lo requieren. Entonces, ya que hablamos algo de Python, que tú lo referiste, ¿qué herramientas se ven allí de software? Herramientas que necesites aprender para lograr, obviamente, las competencias en estas áreas tan interesantes. ¿Qué herramientas estás viendo, por ejemplo, o viste y qué aprendiste? Bueno, en cuanto a las herramientas que se pueden utilizar dentro de la analítica de datos, son bastante extensas. Sería interminable aquí hablar de cada una, ya que son bastantes, pero voy a nombrar algunas que son las más importantes. Ya como hemos hablado, en cuanto al lenguaje de programación, toda la carrera se utiliza Python y R. Ya si nos vamos a irigir a contextualizar la parte de herramientas de la nube, tenemos Amazon AWS, existen algunas herramientas de Business Intelligence, como lo es Power BI, tenemos Click, Data Studio, Tableau, esas son unas herramientas muy útiles que son las que llevan la parte alta en las organizaciones. Y esas serían como las más importantes. En cuanto a bases de datos, existen otras, como por ejemplo MySQL, existen otras como MongoDB, que maneja, que maneja, esta maneja es datos no relacionales. Y existen pues las ya más conocidas, que todos ustedes conocen, como es Excel. Excel, y este es un abre bocas de todo lo que podemos desplegar en el conocimiento de analítica de datos. Pues muy interesante Alexander, gracias por datarnos acerca de ello. Yo conozco Python, obviamente que es un lenguaje de programación muy útil y se utiliza para desarrollar en la web, se utiliza, como tú dices, para analítica de datos, se utiliza para el tema de desarrollos de videojuegos, se utiliza para temas de redes neuronales y todo lo que tiene que ver con las metodologías y técnicas en inteligencia artificial. Entonces, sí, efectivamente es un lenguaje que desde ya cada uno de nosotros debimos saber y debemos seguir incurriendo, conociendo, profundizando y pues obviamente no solamente sirve para este tema tan importante que abarca lo que ya nos dijo Alexander en la industria como tal. Entonces, cuéntanos, tú como estudiante de Python, de R, de estos software para, de estas bases de datos tan interesantes, ¿qué fue lo más complejo para ti? Lo más complejo y que sigue siendo complejo, pero es un reto muy bonito, les voy a explicar. A mí lo que me ha costado trabajo es el manejo de grandes volúmenes de datos en una herramienta que es un brazo de Python, que es Spyder. En la cátedra de Big Data hicimos diferentes proyectos con relación a este campo de la analítica y siempre me costó a mí porque se trata mucho algoritmo con cierta complejidad y que requiere de entenderlo muy bien y muy detenidamente. No obstante, la noticia es que mi grupo y yo, pues decidimos, estamos adelantando el trabajo de grado y lo estamos haciendo precisamente en la herramienta Spyder. Y, entonces, ¿qué significa esto? Que tengo, pues, dos desafíos, dos desafíos muy interesantes. Primero de todo, entender el procesamiento de ETL, que significa un proceso de extracción, transformación y carga de datos, y extraer lo más importante de ese tratamiento para dar lo mejor al obtener el producto final. Entonces, de esto se trata mi tesis de grado. Entonces, como digo, va a ser un desafío muy importante. Primero de todo, tener los conocimientos idóneos para esto. Y, segundo, tener que exponerlo a la comunidad centralista. Entonces, son dos desafíos muy bonitos, pero elegimos eso y para allá vamos. Hacemos de la comunidad académica como tal. Entonces, pues, son derroteros, repito, esa palabra es muy interesante, pues, porque son metas y, digamos, son objetivos y son retos como tal que debe alcanzar una persona para lograr, obviamente, su objetivo de titularse como maestrante, en este caso de este tema tan importante. Entonces, pues, ven, muy interesante eso y cuéntanos acerca de las estrategias académicas. Te enfrentas a unos temas tan complejos como estos que tú como estudiante y de la militar de la universidad con las competencias previas que adquiriste durante la carrera y este nuevo mundo, ¿qué tuviste que hacer como estudiante para, digamos, salir de esos embrollos, salir de esos problemas en donde no entendías una temática? ¿Qué te tocó hacer o qué te ha tocado hacer? Sí, ingeniero. Sin duda alguna, hay conceptos que se olvidan. Lo primero que hice fue irme a los primeros semestres del pregrado en la universidad militar, empezar a indagar la parte estadística, indagar temas de álgebra lineal, de matemáticas básicas, empezar a indagar el manejo de diferentes bases de datos a lo largo de las asignaturas vistas y, finalmente, ya con lo que hablábamos de los lenguajes de programación, empezar a estudiarlos mediante metodologías tecnológicas como videos, me tocó indagar portales de analítica de datos, mirar tutoriales constantemente y, en ocasiones, ayudarme de la parte profesional en este campo. Ya ahí, aunado con los cursos que la universidad daba sobre estos lenguajes de programación, empecé con las bases básicas para afrontar lo que se vino después. Eso fue principalmente lo que hice en principio. Yo cuento una anécdota también, digamos, paralela a esto cuando yo hice mi maestría en finanzas y sistemas, en donde, efectivamente, yo estudiaba, como egresaba de ingeniería industrial y tenía compañeros que eran contadores, que eran economistas, y al estudiar, pues, esa área que, aparentemente, es ajena a un ingeniero industrial, unas comillas grandes, es muy cercana a también nuestras competencias y profundizar en ellas. Sin embargo, las temáticas eran supremamente complicadas, complejas. ¿Qué tuve que hacer yo? Como me imagino que tuviste que hacer, Alexander, es pegarnos, estar al lado de los compañeros, por ejemplo, en mi caso, de un economista, que también era contador, tenía dos profesiones, y entendía esas finanzas muy fluidas y muy fácilmente. Pues, hacer grupo con esa persona, estar pegado a los conocimientos de esa persona y que los tratara de compartir conmigo. Entonces, esa es una de las maneras, siempre a nivel mancomunado, lo que es el aprendizaje colectivo, es una invitación para que nadie haga las cosas por separado, sino asistirse de aquellas personas que tienen fortalezas más que uno, uno tiene en otros temas también fortalezas, pero trabaja uno mancomunado y lo que denominamos en equipo. Entonces, es la importancia de no solamente para asuntos en adquirir competencias, sino para realizar trabajos. Es necesario, obviamente, de la sociedad, es necesario de lograr la compañía de personas que también compartan esas competencias, compartan esas fortalezas. Entonces, pienso que es una de las mejores estrategias que uno puede utilizar. Obviamente, aparte de lo que le toca a uno indagar en contenidos, buscar por las diferentes plataformas desde la internet, hay unas plataformas dedicadas también a cursos en línea muy interesantes, que también es una invitación para que escudriñen bastante en ello. Y, pues, también los profesores, los tutores directamente somos abiertos a compartir nuestro conocimiento e información. Entonces, pues, no, interesante lo que tú nos estás contando y compartiendo. Y nos gustaría ya para ir cerrando y terminando esta entrevista, es cuéntanos un poco más sobre tu línea de investigación ahoritica. ¿Qué estás haciendo con tu proyecto ya final de grado? ¿De qué se trata así a grandes rasgos? Claro, ingeniero. Ahoritica, el proyecto de grado, pues, sin duda alguna, la parte de entretenimiento es algo que ha pasado a fronteras. Si nos damos cuenta, el ser humano busca siempre campos de entretenimiento para darle un sabor diferente a su vida. Y aquí nos escapa la analítica de datos. Entonces, nosotros hemos decidido, en nuestra tesis de grado, diseñar una pantalla inteligente o interactiva donde el ser humano pueda elegir una película de su agrado, teniendo en cuenta su nivel de sentimientos. Para nadie es mentira que cotidianamente uno va a elegir una película para entretenerse y resulta eligiéndola equivocada, como se dice vulgarmente en WC con esta película. Entonces, la idea es que no ocurra esto. Nuestro proyecto de grado va enfocado a eso. Recopilando diferentes fuentes de datos de muchos portales, con ese insumo vamos a hacer un plan de extracción, transformación y carga de esos datos. Y el objetivo es diseñar este panel interactivo que sea de acceso a la comunidad en general y pueda elegir una película de su gusto o de su preferencia. Que nos hemos basado internamente en elementos esenciales como los ingresos que obtuvo cada cinta o cada trabajo cinematográfico, los actores más representativos, los premios más representativos, entre otras características esenciales del cine. Entonces, toda esta serie de datos la vamos a transformar para dar el mejor producto, como lo decía anteriormente, basados en técnicas de BigData con la herramienta Spyder, un brazo del lenguaje de programación de Python. Oh, qué interesante. Entiendo, es como que si yo quisiera, o lo que hacemos normalmente cuando llegamos un poco cansados a casa es prender el televisor, bueno, aparte de leer libros, etcétera, etcétera, normalmente uno entra a las plataformas que ofrecen películas y sí, como bien dice Alexander, paso, está ya la vi, ya la vi, ya la vi, esta no me gustó, ah, esta no la he visto, la voy a ver, va en el minuto 20, en el minuto 30, y dice definitivamente no me gustó. Esos estados del ser humano que pasan en las mismas redes sociales, eso, digamos, es también en contra de la misma atención de las personas, el manejo de las redes sociales, el tema de los contenidos, de una u otra forma atrapan, atrapan, pero hasta qué punto atrapan la atención ya dispersa de cada uno de nosotros frente al volumen de información que obtenemos a diario, de todos lados, esto lo hace la web, esto lo hace la internet, esto lo hace el acceso a tantos volúmenes gigantescos de información, entonces entiendo este proyecto muy interesante como una nueva plataforma, una pantalla que permita de una u otra forma, de acuerdo a mi tendencia, mis sentimientos y a mis tendencias de visualización, de ver cierto tipo de películas, acercarme a las que más me puedan gustar y ofrecérmelas, ¿sí? Más o menos. Algo así, ingeniero. Pues, miren hasta dónde va la analítica de datos, hasta dónde va el manejo de este tipo de software y herramientas que nos permiten a nosotros pues digamos temas más asertivos hacia nuestros gustos en este caso. Así me imagino se están manejando las finanzas, indiscutiblemente uno entra a las plataformas de compra y venta en línea y prácticamente tienen este tipo de robots, de motores totalmente desarrollados a través de la inteligencia artificial en donde van evaluando las tendencias y los gustos, en dónde, en qué parte del contenido me centro yo, me demoro más, cuál le doy like, cuándo no le doy un like y esas mismas plataformas con esos mismos robots entienden y se acercan más hacia lo que a nosotros nos puede interesar más en ciertos medios para vender, para ofrecer, para nosotros comprar y no siendo menos es algo interesante que nos está ofreciendo José Alexander con su proyecto. Entonces estudiantes miren el alcance tan interesante que tienen todas estas plataformas, es algo que yo quería traer desde hace algún tiempo a colación aquí en escena, aquí en esta sesión tan interesante, es para que ustedes desde otra óptica, la de un egresado de nosotros, un compañero de ustedes, tiene y la cual se está enfrentando a una situación bastante interesante para lograr obviamente elevar su nivel académico con esta maestría de analítica de datos. Alexander ya para cerrar y agradecer obviamente tu visita aquí a las instalaciones de la universidad para contarnos esto tan interesante, qué recomendaciones les das a los estudiantes que están cursando nuestra carrera de ingeniería industrial o aquellos estudiantes que están cursando otras carreras como mecatrónica, como ingeniería civil, que tiene que ver obviamente con data, con información, con bases de datos, que es lo que a diario uno y en todas las compañías se maneja y es el insumo más importante en el sector real, la información. Entonces, ¿qué recomendaciones les puedes dar a los estudiantes? Sí, ingeniero, pues como decía una persona que me dio cátedra en esta maestría, la analítica de datos está en todos los rincones de nuestra vida, va a sonar algo chistoso lo que va a decir, desde el momento en que si uno tiene una esposa o una novia, si queremos saber si me quiere o no me quiere, usted mismo empieza a hacer un análisis de datos, por ejemplo, no, X día me dijo tal cosa buena, X día me dijo tal cosa mala, es más tiempo el que me la paso con ella o menos, todo eso usted lo empieza a evaluar y esos son datos, hasta que usted determina, definitivamente esta mujer no me quiere o esta muchacha no me quiere o sí me quiere. Entonces, desde ese punto, desde ahí, desde este granito de arena, la analítica de datos se ve en, todos los rincones de nuestra vida. Entonces, mi invitación es para que, para que la estudiemos en nuestras, aquí en la Universidad Militar Nueva Granada, gozamos de unos profesores o educadores de alta preparación, de alta idoneidad, entonces, hay que aprovecharlos y ellos nos darán las bases pertinentes para empezar a descubrir este bello mundo de la analítica de datos, que inconscientemente, como lo decía anteriormente, está viviendo con nosotros y sin darnos cuenta. Entonces, qué mejor que estudiar más sobre estas temáticas y convertirnos en científicos de datos. Pues Alexander, muy interesante el tema, algo que dijiste, que no quiero que se vaya por ahí el marketing, el marketing prácticamente se maneja hoy en día así, ¿no? Totalmente, ingeniero. Las redes sociales se manejan actualmente así, la mayoría de información que está en nuestras manos o que pasa por nuestras manos, hablando de manos por nuestra mente, por nuestro cerebro, se maneja prácticamente con técnicas de analítica de datos. Desde los mismos smartphones que están prácticamente sensando absolutamente hasta lo que hablamos por el tema de la tecnología en voz, de voz, reconocimiento de ese lenguaje natural y por voz que ya permite uno solamente dialogar sobre un tema cualquiera, este que estamos trabajando acá nosotros, exponiendo y si mi celular está a la mano o está sobre la mesa, él nos está escuchando y da como miedo a veces. Pero sí es cierto, ya hay robots, hablando de software y programación, que escuchan las voces del contexto y si ingreso, por ejemplo, a una plataforma X a revisar contenido, en primera plana, en primera pantalla, ya me está ofreciendo temas de lo que yo estaba hablando con mi compañero. No sé si les ha pasado a ustedes, Alexander, no sé si se te ha pasado que tú hablas con una persona acercada, quisiera comprar un carro, quisiera comprar esto, una marca y tú ya entras a las plataformas y ya te están ofreciendo los carros o te están ofreciendo las revistas o la ropa que estabas dialogando con tu persona. Esto lo hace la analítica de datos, esto lo hace la inteligencia artificial y no podemos ser nosotros como ingenieros industriales o ya profesionales ajenos a ello. ¿Hay otros profesionales estudiando analítica de datos? Sí, claro, ingeniero. Como lo indicaba anteriormente, dentro de mi grupo de trabajo hay ingenieros de sistemas, ingenieros industriales, hay matemáticos, hay estadistas, tenemos una minoría de profesionales en la salud, díganse psicólogos o médicos. ¿Eso qué quiere decir? Que la analítica de datos puede ser para todos, para cualquiera. No hay barreras para estudiar analítica de datos. Solamente es querer hacer las cosas, poner la disciplina pertinente y pues seguir adelante con nuestros recursos que sin duda los tenemos a la mano. Definitivamente es un tema transversal. Muchas gracias, Alexander, por venir. Aquí damos por terminada la sesión. Gracias por todas estas experiencias, estos conocimientos que nos traes y que lo compartas con nuestra comunidad para que, obviamente, a través de ello empiecen ya a tener una visión diferente de lo que es la carrera y hacia dónde van, no solamente la carrera de ingeniería industrial, sino las carreras en donde pueden concurrir. Entonces, Alexander, muchas gracias por estar acá con nosotros. Siempre un bienvenido a ustedes, señores, señoritas. Un abrazo enorme y hasta la próxima sesión. Muchas gracias.